Pues fue una experiencia muy interesante. De hecho, cuando me pongo a mirar, ha sido una de las experiencias más intensas, se pudiera decir, que he tenido en muchos años. Porque fue en el campo, fue un lugar muy bonito en las montañas. Fue un congreso que se realizó desde el 20 hasta el 24 de abril del 2011. Eso fue en el tiempo de Semana Santa, en las montañas, en la Trinidad. Había mucha lluvia, había carpas, las personas durmieron en carpas y a muchos les tocó salir corriendo a mitad de la noche con las carpas porque todo se le inundó y eso, mucho barro, mucha agua. Pero a pesar de todas esas cosas, como que la gente se sentía bien. La llegada ya era siempre difícil porque la carretera es pedregosa, es empinada, es una carretera que no está pavimentada. Y pues había partes en que, mejor dicho, para llegar allá, eso tocaba hacer de todo. Era todo una aventura. Porque el bus, por ejemplo, que sube a esa zona, son buses muy antiguos, que no los ponen en trayectos largos, en carreteras buenas, sino para trocha, para eso. Y un bus largo, viejo, y pues de hecho ya la alcaldía lo pensaba sacar de circulación porque estaba mal, le estaba fallando. Y no, y había una parte en que tenía que meterse en el río, o sea, en varias partes él se metía en el río y tenía que salir. La gente cuando llovía, cuando llueve y se crece demasiado el río, entonces tiene que pasar por un puente colgante. Y ese puente eso se mueve y eso es toda una aventura y nada más. Pero todo eso hacía que fuera una experiencia muy chévere, la verdad que, muy muy buena. O sea, eso es algo único que uno no, pero seguro que uno lo volvería a vivir. Había una muchacha que le molestaba a un espíritu malo. Y entonces durante el congreso había ocurrido eso, que los pastores habían estado orando por ella. Y después entonces otras personas se sintieron mal debido a la situación y también empezaban a sentirse mal. Y entonces lo que se hizo fue una cantidad de grupos de oración y empezamos a orar por ellos. Y wow, de hecho hubo un caso de otra muchacha que vimos cómo fue liberada por el señor en ese congreso. O sea, y cómo el diablo no la quería dejar. O sea, fue un momento de tanta victoria, de tanta lucha, de victoria, porque el señor, el señor, o sea, el señor sale victorioso en ese caso. Todas las personas que estuvieron ahí salieron bien de ahí en adelante. Pero hubo algo especial y era lo que quería contar. Y es cómo el señor protegió a su pueblo, a las personas que estaban ahí. Habían, a ver, yo que te digo cuántas personas estaríamos ahí. Yo creo que pasábamos de los 100, 120, o sea, en el congreso. Bueno, un campamento porque estábamos acampando. Y resulta que después del congreso, el bus tenía que recoger a la mayoría de las personas. Otros bajaban en moto. El bus ya venía, eso ocurrió, de miércoles a domingo. Ya el domingo se estaba terminando todo, el congreso terminaba a las 12. Pero muchas personas pensaban viajar, salir temprano, en el primer bus. Que de hecho creo que subía como a las 5 de la mañana, 5, 5 y media o algo así. Y estábamos en culto. Yo me acuerdo que estábamos en el culto, escuchábamos subir el bus. Y él tenía que subir a cierta parte y regresar. O sea, llegaba a la parte más alta y se devolvía. Y cuando estábamos terminando el culto, yo creo que estábamos casi orando o algo así. Cuando escuchamos a alguien que llegó y escuchamos una conmoción y no sabemos qué era lo que pasaba. Y cuando empezaron a contarnos que el bus se accidentó, se fue por el barranco abajo. Y pues claro, imagínate esa impresión de ver que el bus se había ido al barranco abajo y que habían heridos. Entonces claro, habían algunos estudiantes de medicina en el sitio. Inmediatamente se fueron en motos, en carro, otros corriendo y se fueron hasta el sitio del accidente. Y resulta que como estaba lloviendo, la carretera, la lluvia parece que había socavado un poco la carretera. Y entonces cuando el bus va pasando, entonces el suelo, el piso de la carretera se desboronó. No soportó, exacto, no soportó más al autobús y le ganó, o sea, y se va. Arranco abajo y empieza a llevarse a todos los árboles. Pero cuando tú ves ese bus, vuelto pedazos. O sea, mira, no queda nada, nada, nada. Mira, pero es que queda tan retorcido. Hay un árbol y él cae y se parte y todo. Y lo más impresionante es la experiencia de las personas que están ahí. Porque el bus subía vacío, por ser tan temprano en la mañana, el bus subía vacío. Dejó a algunas personas en el camino. Y resulta que a la altura de donde nosotros nos encontrábamos, del campamento de la finca de los hermanos donde nosotros nos encontrábamos, un hermano se subió al bus porque él vivía más arriba. Y entonces él se subió al bus, iba en el bus y en el momento del accidente, lo interesante del caso es que él es el primero en salir por la ventana. O sea, el bus voltea en el primer giro que hace el bus, el hermano sale por la ventana y el bus le pasa por encima. Y habían dos o tres personas dentro, que era el conductor, la esposa y otro señor. Y el bus se va y el primer golpe contra un árbol, contra el otro, contra el otro, cuando finalmente cae abajo a la quebrada, no le pasó absolutamente nada. Iba dentro del bus, o sea, la primera vuelta y lo bota por la ventana. Como si lo hubieran sacado por la ventana. Un milagro de Dios. O sea, no se puede decir otra cosa. ¿Cómo se salva ese hermano? Ahora, el problema es que el bus tenía problemas de mecánica y parece ser que él no pudo controlar bien la dirección. O sea, le estaba fallando la dirección. El conductor quedó muy mal herido, la esposa quedó muy mal herida. Y parece ser que tratando de sacarlo, las personas que llegaron en el momento parece que no lo sacaron bien. Y eso parece que le ocasionó finalmente la muerte. Lo que yo sé es que el conductor murió, la esposa salió mal herida, la llevaron al hospital y finalmente ella le dieron de alta después de algunos días, algún tiempo en el hospital. Y el ayudante que solamente sufrió unos rasguños, pero al hermano no le pasó nada. Y ahora, lo más impresionante y el milagro de todo es que ese bus debía llevar a todos los hermanos de regreso al pueblo abajo. Y no llegó. O sea, imagínate donde en esa carretera, donde hubiera llevado tantos hermanos, tanto peso, tanta carga, había estado lloviendo, en cualquier parte de la carretera hubiera ocurrido lo mismo. Pero entonces Dios no permitió que eso ocurriera y salvó a todos los hermanos. Fue de verdad maravillosa esa experiencia. Pues mira, a mí me gustaría que la gente tuviera una experiencia con Dios. O sea, que buscara esa experiencia con Dios así como la tuvimos. Obviamente no en esa intensidad como fue allá en el congreso, pero sí fue. No, ¿sabe qué? Me gustaría aconsejarle a los jóvenes que no se perdiera ningún congreso. Porque es que a veces nosotros como jóvenes miramos el congreso dependiendo al sitio donde está. Si hay muchas comodidades, si todo está muy bien, si tal persona es el que lo está dirigiendo, entonces sí voy a ese congreso. Pero no es eso, porque es que Dios bendice en los congresos y en todo congreso vamos a tener unas experiencias hermosas. Es que un congreso es un sitio donde uno se encuentra con Dios, uno se encuentra con las personas. Ese reavivamiento ocurre en los congresos. Como este, por ejemplo. Si uno se pudiera juzgar o a mirar qué tan bueno fuera el congreso dependiendo al sitio, yo creo que nadie iría. Porque las montañas, lloviendo, y toca caminar, y toca embarrarse, y vamos a dormir en carpas, y se nos va a mojar toda la ropa y todo se va, mejor dicho, uno dice, no, yo no voy a ir a ningún congreso como esos. Pero la bendición que recibimos en ese congreso y la manifestación de Dios en ese congreso fue espectacular. Entonces yo les diría, vayan a los congresos, experimenten a Dios, busquen a Dios obviamente hoy en su casa, pero no se pierdan los congresos.